Una de las puertas del despacho fue violentada, trataron de abrirla, gracias a Dios no la abrieron y simplemente estaban haciendo el trabajo de rigor de coger las oellas y verificar que todo esté bien. ¿Cómo se percatan ustedes de lo que ocurrió? Al llegar, le pedí al señor que abriera la puerta y él notó que tenía la forma de la madera rota, como de que trataron de entrar a un destornillero. ¿A qué hora estiman ustedes más o menos que pudo ocurrir esto? Ni idea. ¿No cuenta este edificio, esta gobernación con un sistema de vigilancia, de cama de vigilancia? No, se está trabajando en eso, pero está grande. No, yo llego siempre de costumbre, ahora de las 7 y media de la mañana, a abrir el despacho a la señora gobernadora, porque yo sé quién abre y quién sirve aquí, el despacho. Luego, cuando entro a la llave y que abro la puerta, me doy con que cae un pedacito de palo como de la puerta y ahí me di cuenta que en verdad estaba violentada la puerta. ¿Intentaron? Intentaron, pero no pudieron penetrar, porque la puerta es de mucha seguridad.